Hola, bueno, voy a hacer estos saludos porque la verdad es que ellos son los polinesios, así que voy a decir Hola, Juan Polinesios Hoy voy a mostrarles mi pintura, si es que la puedo llevar para mi casa Y les voy a dar este aviso que los... Ya estoy cancelando días con los que voy a estar en el video, vivo y en directo Los voy a instalar acá Cancelar los días que voy a subir un video, porque la verdad es que no voy a poder Bueno, aquí en Argentina, Buenos Aires, Lanús, hay una escuela de arte Y yo voy a ir ahí Como voy a ir ahí los lunes y los viernes, no, voy a ir de 5 a 7 O si no, les voy a pedir a mi mamá, como este es el último día que voy a la escuela Porque vienen las ocasiones de invierno En las ocasiones de invierno puedo ir temprano Así que, no sé si voy a subir videos, no es muy posible, pero bueno Puedo subir videos a la mañana, porque mi mamá no va a estar a la mañana Así que, bueno No sé, esto lo estoy por ver, así que Ah, y si los polinesios pueden ver esto Me encantaría que lo vean, pero no puedo mandar encomiendas Me encantaría mandarle una encomienda Y como voy a ir a dibujo o arte, como sea Se puede dibujar, pintar y tantas cosas Espera un segundo Hola Ya no era nadie Eh, bueno El tema es que voy a, en arte Por dibujo Voy a, eh, voy a, mi primer dibujo va a ser Lesslie o Karen O Rafa, no sé Pero luego de que ya sepa dibujarlos Eh, o pintarlos Eh, voy a hacer un video De Enseñando lo que va a hacer Y de Eh ¿Cómo se llama esto? Este es mi padre Bueno Como era esto Así Voy a enseñarles a dibujar A Lesslie, a Karen o a Rafa El que sea más votado Eh Y luego Le haré la revisión de videos para polinesios Y los voy a dibujar, pintar Y etcétera Todo lo demás Voy a intentar hacer cosas de Lesslie Eh En realidad Ayer probé las uñas diario Me salieron geniales Hoy me las saqué Porque para la escuela no puedo ir Eh Está súper padre Las uñas diario Me encantaron Y las uñas en el agua También Que quedó como muy Genial Era como Todo roto Así que genial Lesslie Te quiero mucho A Rafa también Y a Karen igual Bueno Adiós Adiós